¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? Yo soy Jaycee y bienvenidos a mi canal. Muy buenas tardes acá en México. Pues bueno, hoy tenemos reacción a uno de los doctores que ya no está en los doctores de ciencio, pero ahora está como solista, que es el buen Joel de León, ya no Joel Pimentel, sino de León. Que bueno, la primera canción que sacó Joel por ahí de La Culpa, a mí en lo personal, sí me agradó, me agradó mucho. Me sacó de onda al principio, pero ya después me agradó mucho su voz, la verdad. A mí lo que más me gusta de los artistas es que estén haciendo lo que a ellos les place. Y si a él están dando la libertad de hacer lo que le gusta, pues yo creo que lo que vamos a estar escuchando son cosas que a él están saliendo, que a él han estado platicando con su gente y que para él han sido totalmente cosas de su agrado. Y eso es lo principal en cualquier proyecto. Te puede gustar a ti, puede gustar a mí, no te puede gustar a ti, no me puede gustar a mí, pero que esté teniendo esa aprobación de él es lo máximo. Entonces vamos a escuchar esta canción de Coco, que creo que todos nos relacionamos la canción de Recuérdame, dijimos, ah, va a cantar, que no tiene nada que ver porque la canción es otra cosa con la película, pero a todos se nos vino, la canción incluso la de un poquititito loco, ¿no? Pero vamos a ver qué anda con Coco, no me imagino de qué trate, lo que sí me imagino es que va a ser movidita. No me suena Coco como para canción balada, que me encantaría, ojalá si es balada, ahorita me voy a aventar de aquí el segundo piso, ¿no? Pero no creo, la verdad, yo le veo como un 99% que sea movida y un por ciento que sea balada. Si es balada sería fantástico. Pero bueno, vamos a escuchar Coco, no te hago más esperar, acuérdate, no te vayas sin darle like, sin suscribirte, sin compartir y sin dejarme un comentario. Vamos a ver qué onda con Joel. Sí, eso va a ser movidita. Sí, eso va a ser movidita. Tiempo, antes de irme, bueno, ya entendí lo de Coco, agüita de Coco, algo así, ¿no? Hay palabras que no entiendo muy bien, por eso a veces me gusta ver mejor la letra que los videos. Hay partes que no entiendo, no sé qué pasa con esta nueva música que de repente siento que cantan sin abrir la boca. Y hay palabras que no entiendo. Vuelven los falsetes del gran Joel, espectaculares, más allá de lo que diga la letra, que no le estoy poniendo tanta atención. Pero suenan súper bien. A partir de aquí. ¡Ey! Ah, tenemos que grafiar Ok, tiempo Coro Está muy, muy, muy pegajoso el coro Va O sea, para estar en padre Desde ya hacer tendencias se baila en Tik Tok Yo no uso Tik Tok, pero ustedes que sí lo usan Se ve padre, ¿no? Estaría chido hacer como que un hashtag en Twitter O no sé si es en Tik Tok, perdón No sé cómo se maneja en Tik Tok Y que sea hashtag Coco de León o algo así O Coco Joel, no sé Y que suban sus pasos No se alcanza a ver muy bien la coreografía Pero se ve muy padre Y el ritmito de la canción está bien, bien pegajoso Está bien chido Difícil poder en este tipo de canciones Analizar mucho la vocal Aunque insisto, los falsetos de Joel Al principio están súper, súper buenos Me vuelve yo como me Ese besito es coque Ey Yo se lo entendí No necesitas Gucci ni Prada Fíjate cómo, qué curioso, ¿no? Los doctores sacan la de... Se ve brutal Con su zapatillas Gucci y su cartera Dior Y acá Joel dice Ciencio te dice Utiliza tu cartera Gucci Tus zapatos Gucci y tu cartera Dior Y Ciencio y Joel te dice Que no necesitas Gucci ni Prada Hay competencia de marcas Uno te dice así Otro te dice no Yo la verdad No voy a acercarse a ninguno de los dos Porque soy pobre Entonces este... La mejor parte para mí de la canción Es esta Este que sería el precordo de la canción Me gusta mucho porque Joel usa mucho su voz A partir de aquí Ahí Ahí Bueno, pues podemos decir que Joel no se salió tanto de lo urbano No sé si esto se considera como urbano Estoy perdido, pero bueno Por la manera de cantar Vaya, a lo mejor suena un poquito más urbano La música no está tan, tan, tan O no sé si sí Perdón, ignorante al final del día Pero, tengo que decir Que la canción tiene esos toques En inglés sería Muy catchy, o sea, muy pegajosa Que se te quedan Está padre Canciones que a lo mejor te ponen en la disco Y que, aunque no la conozcas Va a estar sentada en el mes Sí va a estar, sí Está pegajosa Otra cosa es Como de una agüita de coco Puedes sacar una canción Te voy a ponerme esa limonada Y a lo mejor sale algo Este, pero bueno La canción es buena Está padre, está pegajosa Insisto Tú sabes que yo soy más De poder escuchar la voz De los artistas que me gustan Juanjoel es un cantante Que yo admiro Que yo sigo Y que a mí me agrada un montón Y obviamente me gusta mucho Que los cantantes Luzcan sus voces Sin embargo También te repito Cuando alguien está haciendo Lo que le gusta Y sacas tipo de rol Te das cuenta En un video te das cuenta Que el tipo está disfrutando Lo que está haciendo Y eso está muy muy padre Además De que tengo la esperanza De que saca algún otro tipo De canción Ritmo que cambie 180 grados Porque según esto comentó Al parecer me dijeron En un live Que va a sacar Que va a ser muy diferente Muy variado su disco Entonces bueno Definitivamente la culpa Y Coco Pues sí No tiene nada que ver Uno con otro Entonces vamos bien Por ahí Jay-Z ¿Tú escucharías la canción? O sea ¿Va a ser una canción Que vas a poner En tu playlist de Spotify? ¿Vas a ir en tu carro Escuchándola? Definitivamente sí Es una canción Que voy a escuchar Porque está muy padre Primero porque es de Joel Y segundo Porque está muy muy padre Está muy 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 pegajosa Sin embargo Los que me conocen Saben que no es como que Del todo el género Que a mí me gusta Lo escucho Y lo voy a escuchar Porque es él Si me explico Solamente Si fuera cualquier otro artista Juanito Pérez Seguramente no me pondría A escuchar la canción Honestamente Porque no es mi género Pero Joel Sí la rompe Porque conozco Quién es Joel Porque sé que Joel Es lo que le gusta Y porque repito La canción Es muy pegajosa Entonces Piden la agüita de Coco Mi parte favorita Pues esta Y todo es caro Cuando estás al natural Tú no necesitas Baby Guchi Mi plan Ay Segurita Que tú tienes No mamá Tú eres agüita Coco Que quiero tomar Es la parte Es la parte que a mí más me gusta De toda la canción Está bichida Porque la voz de Joel Es espectacular Ustedes saben Los que me siguen De hace ya un año Saben que Fue mi voz favorita De Ciencio Este Y disfrutaba mucho Escucharlo cantar Cuando estaba en el grupo Y ahora de solista Pues obviamente Haciendo cosas algo Diferentes Pero El talento No se discute Jamás Entonces Bien Por Joel Joel Perdón Y su Agüita De Coco Y ahora Cada vez que tome Una agua de Coco Voy a empezar Tú eres mi agüita de Coco ¿Cómo dice? Tú eres mi vasito de Coco Tú eres mi vasito de Coco O sea Cada vez que agarren Mi vasito de Coco Mi vasito de Coco Voy a empezar a cantar Esta canción Así en la mente ¿No? Y a bailar la coreografía Quién sabe cómo iba Pero está bien cremas Familia Muchísimas gracias Por esta reacción De verdad Aprecio mucho Que sigas aquí en el canal Si te gusta ya sabes Dale like Suscríbete Y comparte Y si por alguna razón Joel ve este video Joel eres un crack Y seguimos apoyándote Y esperando más de ti Mi hermano Porque Eres un súper mega talentazo Brother ¿Sale? Los números Muchas veces no reflejan El talento que alguien tiene Si es que No te dejes guiar Por los números Porque tú eres Espectacularmente bueno Uno de los mejores cantantes De las mejores voces masculinas Que hay en toda América Latina Sin problemas hermano Yo te mando a hacer grande Familia Dios te dice Cuídate mucho Porque te viene Y nos vemos Muy pronto Salve bye